Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente, besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. ¡Ahí vamos! Todo el mundo de la carne. ¡Sap, sap, sap! ¡Everybody! ¡Sap, sap, sap! ¡Sap, sap, sap! ¡Ahí vamos! En los años de 1600, cuando el tira lo mató. Las calles de Cantaquena A que venta yo vivió Un poquito aquí Le llaman el sol La hermosa Y ya no se caerán El sabor y tierra Esta mi tupe Es tu amor Esta mi tupe Es tu amor Esta mi tupe Es tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!